Vaya, vaya, pero si es el gato con botas en persona, de carne y hueso, con el famoso sombrero, la pluma y sin faltar, las botas. Mis respetos a tu zapatero. Oye, nunca hago esto, pero ¿me das tu autógrafo? Es que te sigo desde el primer letrero de esa busca. Firma aquí, gato. Eso he oído. Con todo el que me cruzo, creo que va a vencerme, pero nadie escapa de mí. Lento, lardo, lamentable. No eres digno de la leyenda, gato. ¡Ah! ¡Cómo me gusta el olor del miedo! ¿Qué sucede? ¿Tus vidas pasan frente a tus ojos? ¡Levántalo! ¡Que lo levantes!